El hecho se produjo esta mañana en la Comunidad Sagrada Familia, distrito de Concepción. La víctima es Cristino Maldonado Chávez, de 74 años, cuya vivienda fue totalmente consumida por el fuego. Su hijo, Richard Maldonado, considera que el incendio fue provocado a raíz de un conflicto familiar por el terreno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cristino Maldonado Chávez, Sagrada Familia, no se nos dio 300 metros del colegio, Sagrada Familia. ¿Cuántos años de tu año? 74 años ¿Cuántos años de tu hijo? Sí, años de tu hijo, yo me paro con los recibos A parte de tu hijo, pero a propósito de tu hijo, ya está trabajando con Don Fortiniano. El personal de los personajes que se despeinaron el problema de los que ellos no saben. Si no sabían que en claro, no sabían que es más que los de Claudia Trichok en disciples la fue pasada. De la misma cuota de los que no sabían que los de hielos no sabían que los de hielos de los ricos en público. Pero no sabían que los de la prensa en él a una niñe pena y se le dejé por que la celote o se le vendesse y se pariente ese hermano a un caso que hay violado a un problema a un caso que tú haces el aceite de poder que tú haces el aceite de poder a un caso que hay violado o un caso que hay una don Jotiniano a un persona que se denuncia lo más rápido posible a una persona que se denuncia lo más rápido posible a una persona que se denuncia a una de justicia a una persona que se denuncia y se dice que la de pasada la denuncia de los Oñek Radio fue que a un caso a un caso de Oñek Radio que no se denuncia a un caso a propósito miestra puede ser pero no le denuncia hay una maudona de descollo y posibilidad ya han investigado en la comisaría de... ¿de Bale San de Veras? Richard Maldonado. Richard Maldonado, si o si, en la comisaría de Richard. Hasta que ya se han actuado con la denuncia, se han actuado con la justicia, y se han actuado con el trabajo, y se han investigado con los 100 humanos. ¿Han de tu apoyo? ¿De tu apoyo? ¿Por qué ir a la denuncia? ¿Que de tu apoyo? Ya se han actuado. Y se han actuado... ¿De tu apoyo? ¿Cuántas nivel de la denuncia? Ahora, ¿y te porIO? No, que te porIO. Si es maravilloso, ojalá. ¿Te han sido maravilloso? el hecho